¿Y qué pasaste, Valería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera por el Real Madrid. Cuarto episodio de la serie. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Estoy subiendo los vídeos tranquilamente, un par de vídeos por semana de momento, quizás esta semana ya tres, ya veremos. Vamos a continuar con la temporada. Estamos en Liga, estamos en Champions. De momento creo que estamos bien situados. Supongo que ahora el Nápoles es en Champions, el partido más difícil del grupo. Probablemente, jugamos fuera de casa. Y en Liga, bueno, pues en Liga vamos, jugamos y con lo que nos permite el juego, ¿no? Tenemos ahora un duelo contra el Sporting Club de Braga. También tendremos hoy partido contra la Unión de Berlín para cerrar la primera vuelta del grupo de Champions. Osasuna, Sevilla, Liga y el Clásico. En principio llegaremos hasta ese partido, hasta ese clásico contra el Barça. De hecho, si os fijáis, hoy vamos a hacer todos los partidos en visión táctica. Porque Osasuna y Sevilla compiten en Europa, también que ven el Barça, evidentemente. Y Unión Berlín y el Sporting de Braga son partidos de Champions, así que también todo, todo, todo hoy en visión táctica. Así que, bueno, vamos a empezar ya, ¿no? ¿Para qué vamos a esperar más? ¿Esta gente aquí tiene? Tiene a Bruma en la izquierda, al Musrati, ahí en el medio, como pivote. Pues muy bien. Perfecto, lo que tú digas. El equipo llega... Tiene que llegar bien, ¿no? Tiene que llegar bastante bien, porque he puesto yo los entrenamientos para que llegues también. Quizás el suelturo no llegara a tope, pero bueno, llega en muy buena sueltura. Y quitando al Rudiger en muy buena forma física también. A ver, Rudiger cansado, a Lava cansado. Esto parece que se va a dar bastante, porque ninguno de los dos tiene buena resistencia. Y aquí quedan dos opciones. O pongo a Nacho, o al que pongo es a Camavinga, moviendo el 11. Aquí hay dos opciones. Somendí central, pierde dos. O Somendí central, pierde dos. Visto que Ancelotti ha decidido poner a Somendí, voy a poner a Somendí. Voy a hacer, mira, voy a hacer lo mismo que Ancelotti. No tenía centrales, pues Somendí de central, Camavinga al pivote y Mendy de lateral. Exactamente lo que hizo Carlo Ancelotti en el último partido de la Liga que jugó el Real Madrid, que ahora mismo fue contra Osasuna. Osasuna, precisamente. Vale, pues eso por ahí. Luego en el banquillo vamos a poner a jugadores frescos. Parece que arriba no vamos a tener... No, parece que arriba José Lubraín no llegan bien de forma. ¿No tienen resistencia eso tampoco? A ver, tío. Pues no tienen resistencia, tienen resistencia. Camavinga tampoco tiene mucha, Camavinga debería tener más resistencia. Valverde sí que tiene, luego arriba más o menos también, Melingan también. Dominí vendí, bueno. Ok, vale, sí. Estamos listos para enfrentarnos al Sporting Club de Braga. Lo vamos a hacer en visión táctica, chicos. Y lo vamos a hacer ya. Vamos con el 11, prácticamente es 11 de gala. Prácticamente es 11 de gala del equipo. Jugamos en el Santiago Bernabéu, jugamos en casa. Después se gana Nápoles. Como decía antes, en la primera jornada del grupo. Vamos a por la segunda victoria. Venga, va, que está buena. Viní con Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo dentro del área, que no falla. Y hace el primer gol del partido. Ojo, ojo, ojo. Y encima hace un sub. Increíble. Oh, se lo ha comido el portero. Ese tiro ni iba fuerte ni nada. Pero Belingan marca. ¿Por qué marca siempre? Siempre está ahí. Se ha acabado la primera parte. Nos vamos 2-0 al descanso. Goles de Rodrigo. Y de Jude Bellingham. Buen goles de Rodrigo. A ver, el de Bellingham no ha estado mal. Ha enganchado una golea ahí en el rechazo y tal. Pero ha entrado por el medio de la portería. Y con un tiro que no ha sido demasiado fuerte. Se lo ha comido el portero. Pero yo lo celebra igual. Nosotros lo disfrutamos igual. Y nos vamos a la segunda parte. Uy, 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 uy. Lo que ha hecho Elingham y Guller. La ha tirado fuera. Estaba solo. Uy, Frank. Uy, Frank. Otra vez fuera, tío. Pues va a ser la última. Con el tiempo cumplido. Podría haber pitado, eh. Podría haber pitado. No lo haya hecho. Y ahora que no esté lo largo atrás. Sí, ahí está. 2-0. Acaba el partido. Ganamos al Sporting Club de Braga. Bueno, buena victoria. En el grupo de Champions. Tranquilitos. Dos goles en la primera parte. Hemos podido hacer alguno más. En la segunda. Pero no hemos sido precisos en los disparos. Y nada, pues... 2-0. Tranquilitos. Y ya está, ¿no? Minutos también para los chavales. Para Frank. Para Naga Guller. Y para alguno más por ahí. A ver, está claro. El Madrid es el lejos más fuerte que el Braga. Los dos goles han notado. Lo demuestran. ¿Hubo alguna vez dudas sobre la victoria? No, no lo habido. Vamos. Bien. Partido controlado. ¿Cómo os habéis preparado para este encuentro? No, no hemos hecho nada especial. No. Enhorabuena. ¿Estás feliz con la actuación del equipo? Eh... Sí. Ha sido una buena actuación. Sin más. No ha sido nada espectacular. Pero bueno, suficiente para conseguir la victoria. Volvemos ahora a la Liga Española. Llevamos 18 puntos de 24 que se han disputado. Hemos perdido dos partidos. No me gusta eso. Pero ahora mismo es lo que hay. El siguiente partido será contra el club atlético Osasuna. Que compite en Europa. Así que será un partido en visión táctica. Y será un partido... Pues a ver, eh. A ver qué me ha dicho Madrid. Un momento, pero no he hecho ni caso. Eh... ¿Qué tal? ¿Todo sobre ruedas en el equipo? Yo me siento en plena forma. De hecho, creo que nunca había disfrutado tanto como futbolista. Estoy muy contento aquí. Así que he pensado... Uf. No es momento para hablar de la renovación de Luka Modric. No es momento para nada. Estamos en octubre. Tranquilo. Ya habrá tiempo cuando llegue el mes de enero y tal. Ahí ya empezaremos a valorar la renovación. Y probablemente el tema de la renovación se alargará hasta el final de la temporada. Con Kroos, con Modric. Nacho. Y no sé si con alguno más. No sé si con alguno más. Son principalmente los que acaban contra ti y tienen ya cierta edad. Vale. Partido contra el club atlético Osasuna. Luego vamos a volver a jugar en Champions. Luego vamos a volver a jugar en Champions. Lo vamos a hacer contra el Unión Berlín. No, espérate. No, no. Ahora no es, ¿no? No, no. Ahora no es. Ahora... No, no. Perdón, perdón. Me equivoco. Es partido contra Osasuna y ya... Creo que hay una semana hasta el siguiente. Eh... Vale. No se me han dado dos, eh. Creo que dos porque justo ahora viene parando selecciones. Como la vida real, vaya. Vale. El equipo... Bueno, ya veis. Hay ciertos jugadores que... Bueno, me tienen que descansar un poco. A ver. En 92 de forma. 92, 94 de forma. Podría ponerlos a jugar perfectamente. Pero bueno. Creo que puede ser un buen momento para aprovechar y hacer rotaciones, ¿no? Ya que no están a tope físicamente. Bueno, aprovechamos. Que juegue Frank, que juegue Lucas. Frank en 99 de forma. A ver. Lo voy a dejar en 99. 95. Fede Someni. Eh... Bueno. Podríamos dar entrada a Cross Ceballos. Cross... Uf. A ver. No voy a negar que este centro del campo me está dando un poco de miedo. Ceballos, Madrid y Cross juntos. No voy a negar que me da un poco de miedo. Pero bueno. Vamos a ponerlo. Cross Pivote. Sí. Yo me quejo todo el rato de que Ancelotipo con Cross Pivote. Pero bueno. Esto es el... Esto es el modo carrera. Vale, aquí vamos a poner a Cross Pivote. Porque es bastante lento y creo que ahí puede funcionar bien. Mejor que de interior. Con esa velocidad mejor que de interior. Creo que... Creo que seguro. Y luego podríamos dar entrada a José Lomato. Vamos a dar entrada a José Lomato. Vale. Eh... ¿Algún cambio más? Por aquí por el banquillo. Voy a llevar a Aiker Bravo. Voy a llevar a Aiker Bravo que ya sabéis que de delantero vamos más bien cortos. Eh... Otra opción sería... Estoy pensando en alternativas. ¿Cross media punta? No. Cross media punta va a ser que no. Eh... A ver. Pero otra opción sí sería... Retroceder a Bellingham. Y que el que juegue sea Brahim. Pero bueno. Vamos a darle minutos también a Tony Cross. Tiene que jugar. Que si no va a empezar a quejarse. Y bla, 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 bla. Y joder. Que tiene 85 de media. Que todavía es un jugador bastante... Que puede ser bastante útil. Lo único que voy a cambiar es que a José Lomato le voy a poner. Que se quede en el centro de ese desmarque y tal. Y Ceballos no. Ceballos no entres a rematar porque no vas a rematar nada. Que se quede esperando en la frontal. Ok. Eh... Frank García. Carrera de avance, por favor. Que recorra la banda izquierda. Y creo que con esto lo tendríamos todo listo, chicos. Real Madrid o Sosona. Vamos a por el segundo partido. Tío, es que al final aquí con un partido en vista táctica y tal. Se te va... Se te va el tiempo, eh. Se te va... Mucho. Mucho tiempo, tío. Del... Del episodio. Eh... Ya veré cómo ajustó eso, la verdad. Pero bueno. Hoy vamos a ver seguro, seguro el mes... El mes de octubre completo. Qué bien, yo. José Lu. ¿Por qué no tiró a José Lu? No lo sé. Balón para Ceballos. Al palo. Venga. Yud. 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 Siempre Yud. No sé por qué no le han entrado. Estaban ahí Lucas Rudiger. No sé por qué ninguno le ha entrado al que tenía ahí en banda. Ha continuado la jugada y ha marcado, si no me equivoco, este es Rubén García. Eh... Gol de Ososona. Muy bien. Pero qué está haciendo Fran García, porque se va para arriba, tío, y le deja todo el hueco. Vamos a ver las jugaditas defensivas estas, vamos a verlas, eh. Empate a uno al descanso. Hay veces que en defensa hacen cosas raras los jugadores, eh. Hay veces que hacen cosas raras. Bueno, ha marcado un gol a Ososona en la única llegada que ha tenido. Eh... Mala suerte, supongo. Nosotros hemos tenido un palo. Ha marcado un gol. Eh... Yud. Vamos a ver cómo continúa la segunda parte, pero nos tenemos que llevar esto, eh. No podemos pinchar aquí ahora en casa. Venga, Vini. Pasa atrás para José Lu. José Lu. José Lu. Cruzala. Venga, puede ser buena esta. Yud. No me lo creo, tío. Tira a Vinicius. Tira a José Lu. Tira al que sea. No. Y cada vez que tira, venga, hay gol. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué buena combinación. José Lu, Vinicius y Bellingham. Yud, Yud, Yud para el hat-trick. Señores. Señores, esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. 3-1. De nuevo, hat-trick de Yud Bellingham. Vinicius se quiere sumar al show. 4-1. Qué bien. Vaya parada de Sergio Herrera. Se acabó el partido, chicos. 4-1. Ganamos en casa en el BRBU. Al Club Atlético de Osasuna. Sumamos otros 3 puntos al Liga. Y este señor ha vuelto a hacer un hat-trick. Eh. Jejeje. Yo qué sé. No sé qué decir ya de este, tío. Es que ese coña, tío. Es que está haciendo exactamente lo que está haciendo la vida real. Va sobradísimo. Va sobradísimo. No sé. No entiendo nada. Antes de empezar el episodio, he visto que ponían aquí una previsión de goles. Porque creo que es el máximo goleador o algo. No sé si lo seguirá poniendo por aquí. Pero ponía una previsión de que iba a meter 59 goles en Liga. Hombre, dudo yo que vaya a meter 59 goles en Liga. Pero que va a meter una barbaridad, sí. Porque ya lo está haciendo. Sí, porque lo está haciendo ya. Podemos ver esto. ¿Dónde se podría mirar? Aquí, ¿no? Mira. Lleva 12 goles en 7 partidos. Lleva 12 goles en 7 partidos, ¿vale? Sí. Una barbaridad va a meter. ¿59? Hombre, 59. No creo. No creo. No creo. Pero muchos sí. Muchos sí. Iba a meter y probablemente va a ser el pichichi de la competición. Bueno, dos victorias para iniciar el episodio de hoy. El siguiente partido ya lo vamos a tener en dos semanas. Va a ser contra Sevilla. Y va a ser en dos semanas porque hay parando selecciones de por medio. Vamos a ver. El plan de entrenamiento en principio van a llegar todos bien, ¿no? De aquí a dos semanas. Se puede recuperar y quedar todos perfectos, ¿no? Ni me van a mirar esto, ¿no? No sé si después las selecciones van a influir en esto. Pero la previsión es que todos van a llegar perfectamente. Esperemos que así sea. Dale por ante. Vámonos. ¡Oh, no! Oferta de Portugal. La selección del bicho. Bueno, sería bonito entrenar al bicho, ¿eh? Pero no, voy a rechazar. Voy a rechazar porque no me apetece coger una selección en octubre. Y porque no tenemos ningún jugador portugués. Por mucho que esté el bicho, ¿no? El bicho de la llena de Madrid y tal, pero... Pero no. Poca presencia de Joselu. ¿Esto qué es, tío? El español ahora quejándose de los pocos minutos que está teniendo Joselu. Vale, esto va a ser un problema. Va a haber que fichar a Joselu, ¿ok? Va a haber que fichar a Joselu pronto. Cuando digo pronto, digo... Probablemente antes de que empiece el mercado de invierno vamos a fichar a Joselu. Para que el español no rompa la sesión. Quiero que Joselu se quede. No quiero que el español coja y rompa la sesión a mitad de la temporada. Pero es que Joselu no va a jugar más de lo que está jugando. Y la vida real ha estado jugando más. Pues porque Vinicius ha estado lesionando un mes y pico. Y porque Rodrigo ahora mismo está teniendo un rendimiento muy bajo. Hombre, eh... Aquí en mi modo carrera, si no hay ninguna lesión arriba, no va a jugar más de lo que está jugando. Está para eso, está para ser el suplente, el tercer atacante, el tercer delantero del equipo. Bueno, eso ya lo hablaremos. Pero tengo que acordarme de esto. De que el español está poniendo ese tonto porque en enero me va a romper la sesión. Porque no va a jugar más. Ya os lo digo. No va a jugar más. Bueno, vamos a lo que vamos. Sevilla, Unión Berlín y Barça. Vale, vamos contra Sevilla en el primero de estos partidos. A ver cómo ajustamos el tema de rotaciones, ¿eh? Porque hay que ganar los tres. Que ganarán los tres. Hay que intentar sacar el mejor once. El once más competitivo para cada uno de estos tres partidos. Probablemente lo que vamos a hacer es jugar este del Sevilla. Así, tal cual. Y luego vamos a mirar. Y vamos a ajustar el plan de entrenamiento para que... Lleguen bien a... Si no a los tres partidos, por lo menos a dos de ellos. Ok, puede que contra Unión Berlín vamos a tomarlo con más calma. Creo que es el partido más fácil de los tres. Así que con eso dicho, vamos al partido. Sí, no va a cambiar nada. Sevilla, Real Madrid. Juega con el Elpid Juan. Contra Sergio Ramos. Contra Sergio Ramos vamos a jugar, ¿eh? Ojo que se viene. Partido interesante. El Sevilla es un equipo bastante antimadridista. Que siempre coge con muchas ganas este partido. Y bueno, vamos a ver cómo se da. Encima con Sergio Ramos. Que va a tener ganas de ganarnos. ¡Al lío! ¡Qué golazo de Fede! Pensaba que iba afuera. Pensaba que iba a tapar el tiro. No, 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 no. Golazo de Federico Valverde. Vea, vea, vea. Tranquilito. Ok, pues 1-0 al descanso con ese gol de Fede Valverde. Poco más ha pasado la primera martes. Hoy ya ha tenido una. Y... Nosotros no. Nosotros no hemos tenido más que esa. A ver si en la segunda... Bueno, pues seguimos controlando el partido. Hemos defendido bien, ¿no? Tranquilamente. Hemos defendido bien. No ha llegado el Sevilla apenas. ¡Viene Jude! ¡Viene Jude! ¡Viene Jude! ¡Y nadie para Jude! Pues ya está. ¡0-2! ¡Venga va, venga! ¡Qué bien ha filtrado eso para Vinicius! ¡0-3! Pues facturamos otra victoria. Otros tres puntitos. Para seguir en esta racha tan positiva que estamos teniendo tanto en Liga como en Champions. Seguimos ahí aceptando a la Real Sociedad. Que no sé si habrá perdido puntos. Ojalá haya perdido puntos. Si hayamos recortado algo. Y si no, pues bueno. Por lo menos seguiremos ahí molestando. Molestando. La Real en algún momento va a caer, ¿eh? No va a seguir ahí toda la temporada. No creo. Vale. Bueno, victoria. Poca presencia de Kepa. Hostia, es que veo ni ahora también con lo de Kepa. Qué complicado el tema este de las sesiones, tío. Yo qué sé. Pues Kepa no va a jugar más. Tampoco. Habrá que fichar también a Kepa o... Yo qué sé. No sé qué haremos con Kepa, la verdad. No sé qué haremos con Kepa. Se me ha olvidado... Sí, se me ha olvidado lo del plan de entrenamiento. Se me ha olvidado por completo lo del plan de entrenamiento. Me gustaría ahora mismo volver atrás, si fuese posible. A ver, con suerte si salgo... A ver. Vamos a probar. Voy a guardar por si acaso, ¿vale? Con suerte si salgo, igual pillo un auto guardado. Que sea justo después del partido. Solo hay un auto guardado y es justo ahora. No sé si esto va a ser después del partido. Efectivamente, ese es después del partido, ¿vale? Es que, tío, no me acostumbro a esto de tener que mirar los planes de entrenamiento. No, no me acostumbro, la verdad. No me acostumbro. Vamos a ponerlo enfocado en la energía, si se lo pongo a todos. A ver cómo quedan. Van a recuperar a tope, ¿no? Bueno, sí. Prácticamente todos van a recuperar a tope. ¿Es que veis la diferencia? Sí, veis la diferencia, tío. Es que es todos los planes de entrenamiento. Ya digo que... A mí es algo que, personalmente, no me gusta nada. No me gusta nada porque hay que estar muy atento. Y hay que estar atento cada dos por tres a estas tonterías. Y... No me apetece. No me apetece. Bueno, vamos a enfrentarnos a la Unión Berlín con esa defensa de cinco. Ya lo vimos esta gente en la vida real, como plantaron un autobús bastante interesante en el Bernabéu. Y ahora, pues... A mí me huele que me van a hacer algo parecido aquí en el modo carrera. Me huele a que sí. A ver, es verdad que están los jugadores descansados, como también es verdad que luego hay un partido contra el Barça. En Liga. Y que este, en principio, va a ser menos exigente. Así que quizá es un buen momento para hacer algunos cambios. ¿Ok? Quizá es un buen momento para hacer algunos cambios. Veamos. Kroos, por ejemplo. Fran García. Puede jugar este partido perfectamente. Aquí puede descansar Fede, aunque Fede tiene muchísima resistencia y va a llegar bien, pero que descanse no pasa nada. Luego arriba... José Lu. Guler. Creo que debería tener su oportunidad. Pero no quiero quitar a Bellingham del campo, así que voy a retrasar a Kroos y voy a poner a Guler de interior. Guler de interior tiene... Pierde dos respecto a jugar de media punta, pero sinceramente no voy a mover a Bellingham de ahí. Otra opción es poner a Bellingham de delantero. Nada, dejémoslo así. ¿Algo más? Creo que estamos bien. ¿Lo de Carvajal qué? 64 de resistencia. ¿Nacho lateral? Nacho lateral. Nacho lateral. Bueno, hemos hecho algunos cambios, ¿no? Lo voy a llevar a Fede, creo yo. Lo voy a llevar a Fede en lugar de a Modric. Y por lo demás, creo que es correcto. No me va a llevar a ninguno del Castilla. Paso. Y estamos listos, yo creo, para enfrentarnos al Unión Berlín. Único de instrucciones. José Lu. Quedarse en el centro de desmarcarse. Y a Vinicius, le voy a poner esta función a Vinicius. Esta instrucción, perdón. La voy a poner definitiva. Lo de quedarse arriba. Y lo de aquí, de la carrera del lateral, la tengo que cambiar de avance. Eso lo tengo que cambiar fuera. Vale, pues ya lo tenemos todo listo. No, de hecho no. Ceballos que no entre a rematar centros, por favor. No entre a rematar centros porque no vas a rematar ninguno. Vale, ahora sí, diría que lo tenemos. De hecho... Voy a poner a Guler que se adelante, sí. Voy a poner a Guler que se adelante. Porque es media punta. Media punta, tío. Va a llegar mejor al ataque que Ceballos. O debería, en teoría, llegar mejor al ataque que Ceballos. Vamos al lío, chicos. Partido contra el Unión Berlín. Jugamos fuera de casa. El calendario de la Champions no es el Real. En esta jornada, Madrid tocaría jugar contra el Braga. No contra la Unión Berlín. Pero bueno, da igual. Los equipos sí son los mismos. Y al final me voy a tener que enfrentar a ellos antes o después. Vamos al lío, chicos. Unión Berlín. Real Madrid, tercera jornada del Grupo de Champions. Si ganamos ya, estaremos muy cerquitos de octavos. Empate a cero. Al descanso, la verdad que el Unión Berlín de momento... Presentando guerra, eh. Está haciendo un buen partido, la verdad. Está siendo un equipo que no me deja llegar. Que no me deja llegar. Y está atacando. O al menos está intentando atacar. Bueno, vamos a continuar así, pero... No sé si vamos a necesitar un poquito más de velocidad arriba. Pérez seguramente va a entrar en la segunda parte. También Rodrigo. Veremos, veremos. ¡Qué bien, Judd! ¡Qué barbaridad, Judd! Y cómo ha fallado Dani Ceballos eso, tío. Venga, Vinny. ¡Vamos, Vinny! Es así. Es así. Buen pase de Ceballos. Que mejor pasando que tirando. Marca Vinicius. Y nos vamos a llevar esto, eh. Eso es gol, y eso es gol, y eso es gol. Estaba esperando aquí, pensaba que era fuera de juego, pero no. Otro gol de Vinicius Jr. Ahí está el doble T. Del brasileño. Del 7 de Madrid. Que nos va a dar los tres puntos en este partido de Champions. Va a ser la última con el tiempo cumplido. Ha estado a punto, Vinicius, de hacer el hat-trick. Y aquí la va a sacar la defensa de la Unión Berlín. Y esto se va a acabar, ¿no? Sí. Se ha acabado el partido, chicos. Vamos a la Unión Berlín por cero goles a dos. Y sumamos 9 de 9 en la Champions. Estamos ya muy cerca de clasificar para los octavos de final. Buen partido. Partido, un doble T de Vinicius. Una asistencia de Dani Ceballos. Otra de Arda Gouler. Y, bueno, pues, no sé, estamos muy bien, ¿no? Muy bien. Vamos a ver exactamente cómo, de bien. Sobre todo porque depende de los rivales. El Braga ha ganado dos partidos, entre ellos uno en Nápoles, claro. El Braga ha ganado al Nápoles. Ya. No contaba yo con esa. El Nápoles suma un único punto. Lo que quiere decir que le saco 8 y que si yo gano en el próximo partido al Unión Berlín en casa, estaré clasificado. Porque ya el Nápoles no podrá alcanzarme y tampoco lo podrá hacer, evidentemente, el Unión Berlín. Vale, pues con una victoria ya estamos dentro, chicos. Con una victoria, las dos últimas jornadas serían simplemente para decidir el primer puesto. Incluso si el Nápoles ganase al Braga, ya el Braga quedaría 6, con 6 en juego. Prácticamente podríamos ser primeros de grupo si el Nápoles gana el Braga y nosotros al Unión Berlín en la próxima jornada. Dice no sé qué ahora del plan de entrenamiento. He empezado con el plan de entrenamiento, que poco me gusta lo del plan de entrenamiento, de verdad. Vale, antes de avanzar y ver el partido del Barça... Por cierto, yo os comento que llevo 50 minutos, ¿vale? Os lo comento. Modo dato. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Comento con modo dato que llevo 50 minutos de episodio. Eh, grabado. No sé cuánto va a quedar, luego. Pero llevo 50 minutos y los que quedan, porque como mínimo vamos a ver el partido también contra el Barça. Vale, eh... Con este plan de entrenamiento llegan todos bien, así que, vámonos. Vamos a ese clásico contra un Barça, al que le saco 5 puntos. Un Barça que ahora mismo no está entre los 5 primeros clasificados de la Liga. Pero sigue siendo el Barça. Y en estos partidos, en estos encuentros, siempre el juego como que te lo pone un poquito más difícil. Rafinha, futbolista ofensivo clave. Araujo, defensivo clave. Muy bien. Defensivo clave, Rafinha. Y no Lewandowski. Me sorprende. Vamos a la rueda de prensa. A ver qué nos pregunta la prensa. Gilipolle, estoy seguro. Gracias por su paciencia. En unos momentos pasaremos... Tenéis calidad suficiente para enderezar. No ha sido el mejor inicio de temporada. No sé de qué me estáis hablando. Llevamos 3 victorias de 3 en la Champions. En el Liga hemos ganado 8 de 10. Eh, no entiendo estos comentarios. Es que veis estos comentarios, tío. ¿Podéis enderezar el rumbo? Automáticamente. Siguiente pregunta. Venís en una racha de haber ganado los 5 últimos partidos. No sé ni para qué las hago, tío. De verdad, esto solo sirve para coger, mirar cuál es el icono que más va a subir la moral de tu equipo y ya está. Y no leer las preguntas ni nada porque... Eso no es sin sentido todas, tío. Vale, vamos al lío. Partido contra los Negreira Boys. Partido contra los Negreira Boys. Llega el equipo bastante bien, eh. Antes hemos hecho rotaciones. Sí, hemos hecho rotaciones antes y los jugadores llegan bastante bien. No veo necesario cambiar a nadie, eh. Están bien. Los titulares están todos bien. Van a jugar. Van a jugar estos. ¿Por qué? Porque son los mejores. Y no hay más... No hay más debate. Eh, como mucho. Bueno, vamos a quitar a Lava Cross y José Lula aquí. Quiero jugadores que estén al 100% físicamente, por favor. Como si me tengo que llevar a Iker Bravo y a Mario Martín. Bueno, a Nico Paz. Es que Nico Paz... No, no me voy a llevar a Nico Paz porque Nico Paz, pues por lo que sea, pues no tiene buen potencial. Vale, chicos. Estamos listos para enfrentarnos al Barça. Partido clave. En el Libertador. Porque Karnow no está. De hecho, esto tampoco sería en Karnow. Sería en el estadio de Montjuic. Ahí vemos a la afición del Barça. Se viene partido gordo, chicos. El mejor rival que vamos a enfrentar en Liga. Aunque ahora mismo no esté ni siquiera entre los cinco primeros. Y bueno, pues... Es un partido que hay que ganar. Aquí no se puede fallar. Esta es buena. Modric con Vini. Ahí viene ese balón. Rüdiger, tápale eso. Rüdiger, vete al suelo a cortar ese pase, por favor. Si estaba clarísimo que iba a pasarla. No salta Pedri más que bendito. Es que no entiendo nada, ¿vale? Hemos llegado al área del Barça varias veces. Y los jugadores empiezan que si girito para atrás. Que si pase, que si no sé qué. Oye, tío. Ha habido ocasiones claras de pasar el balón y dejar a un tío solo para tirar. Y no lo ha hecho. No sé por qué. El Barça nos ha metido gol. Pues en una jugada. En un contraataque. En el que, bueno, pues ha enviado un dos para uno contra el Rüdiger. Es remontable esto. Es remontable si a mis jugadores les da por filtrar pases al área y tirar. Es una roca. Venga. Eres Tegen, qué mano, tío. Venga, Vini. Venga, Vini. Ahora sí, ahora sí. Esa es, esa es, esa es. Claro que sí. Empata el partido de Vinicius Junior. Minuto 70 del partido. Silencio al Camp Nou. Y quedan 20. Qué bien, Fede. Ese balón para Bellingham. Va a llegar Bellingham. Claro que sí. Vámonos ahí. Vamos, Jut. Vamos, Jut, con Fede. En esa jugada. En uno, dos. Ha remontado, lo he dicho. Quedaban 20 minutos. Ahí estamos. Uno, dos. Ahora tranquilidad. Quedan 10 minutos. Y no nos puede marcar otro, eh. Tapado Rüdiger. Qué bien, tapado Rüdiger. El tiro del tiburón Ferran. Y ya está. Se acabó. Se acabó. Ahí está bien. Ganamos el clásico. Ganamos en el Camp Nou. Con el Libertador o lo que sea esto. Uf. Merecíamos ganar, eh. Habíamos hecho mejor partido. Nos han metido un gol ahí. De aquella manera. De aquella manera. Era una jugada ahí un poco rara. Pero merecíamos ganar. Y nos hemos llevado a este partido. Ahí está la victoria. Bueno Vinicius. Bueno Jut. Que nunca falla. Esta vez que saludito. Saludito para Frenkie de Jong. Enhorabuena, chaval. Pero el partido nos lo llevamos nosotros. Joder. Qué partido, eh. Este partido más difícil que vamos a tener en la liga. Y lo hemos ganado bien. Remontando. Qué bien lo hemos hecho, tío. Qué bien lo hemos hecho, joder. Ahí está. Posesión para el Barça. Y victoria para nosotros. Ellos que disfruten de su posesión. Y de su buen juego. Y de todo lo que ellos quieran. Pues ya está, chicos. Ya está. Pues hemos hecho pleno de victorias hoy. Y tan mal, ¿no? Hemos ganado a tres equipos que compiten en competiciones europeas. Hemos ganado el partido más difícil que vamos a tener en toda la liga. Hemos ganado dos jornadas en Champions que nos dejan ya casi clasificados. Y mira, a falta de que juegue la Real Sociedad, pues somos líderes de la liga. Y tan mal. Espero que os haya gustado este episodio. Una hora. He estado más de una hora, eh, para este episodio. Y han sido solo cinco partidos. Para que veáis un poco. Porque a veces no estáis teniendo tantos vídeos. Es porque tardo bastante en grabar los episodios. Pero bueno, da igual. Me callo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.